Yo, homies, y bienvenidos a un gameplay de un juego muy perturbante que he encontrado por ahí. No lo conoce absolutamente nadie, ya. Solo lo vi en un foro italiano y una creepypasta en español. Y es lo único que he encontrado de él, no he encontrado absolutamente nada más. Gameplay tampoco, os lo juro. Y eso es lo que hace este juego bastante especial, que aún no he probado absolutamente nada de él. Normalmente me informo antes de jugar a los juegos, ¿sabes? Porque si no me cago como una niña pequeña de mierda. Pero en este caso voy para el D2, que ya sabéis, D2, no sé, es esa cosa rara negra, esa pantalla. Y ya, esta pantalla de título es muy rara. Lo puedo jugar en Windows, porque hay este pavo de aquí abajo, los GameFinder lo ha conseguido convertir, no sé cómo. Vamos a intentarlo de nuevo, esta vez no cagarle. También supongo que os dejaré el link de la descarga abajo en la descripción también. Y os recomiendo probarlo, a lo mejor probarlo antes de que yo lo juegue, para cagaros un poco. Bueno, Load Game también lo cierra, Exit 2 también. Y esta música perturbante. El ratón no funciona, por avario. Sí, es D2, es lo que hay. Y se ve todo muy cuadrado, no me convence. Oh, no, es uno de esos. Se ve todo muy raro. ¿Y por qué me muevo para la derecha? Vale, se mueve al estilo Doom, ¿sabes? Doom y todo esto. Pero muy raro, tío. Cuando voy andando como que el personaje se va para la derecha. Y esta calidad de odio es demasiado rara para 1994, pero bueno. Ah, también se supone que esta es la primera versión que sacaron. No entres, olvídate de ese sitio. Sí. Una textura 2D de mierda no me va a parar. Se supone que la primera versión que sacaron de 1992, que es cuando se hizo originalmente el juego, el creador. Oh, shit. Pues eso. Y hubo otra versión en 1994, pero esa no... No se encuentra, ¿o no? No he escuchado nada sobre ella, muy poco he escuchado. Y que esa versión está mejor, dice el creador. Y el volumen, what the fuck? Ah, y se cierra el juego. Ya, y este archivo raro que aparece... What the fuck? No, pues este archivo... No sé, antes se me ha creado, he abierto el juego. Y cuando... Para probar si se podía grabar. Y cuando he cerrado, aparecía eso. Y si es Deice, aquí pone Deice. Esto le daré a Deice, no sé si... Porque le estoy dando a ejecutar... Y salto rato, a lo mejor no... Eso reinicia el juego o algo. Vamos a probar a ver si se ha... Si se ha mantenido esto. What? Cago aquí otra vez. Pues... Tengo que encontrar alguna manera de sobrepasar a ese cabrón. Pero con... ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Ha cambiado el juego. No me vengas a la Undertale, cabrón. Pero esto se ve bastante igual. Sí. Espera. ¿Estaba eso antes? Lo de la casa esa rara. La entrada. No sé, yo solo me acuerdo de esta puerta. A lo mejor he de darme prisa. Yo qué sé. Hay algo que... No sé, ¿hay otro botón que pueda usar? Solo funcionan las flechas. Pa'lante, atrás y moverte pa' los lados y ya está. Por favor, no me males. What the fuck? ¿Se cierra el juego? Ay, cabrón. Vale. Me he ido pa' atrás. ¿Ha aparecido esto? Vale, estoy cagado, loco. Aparece una sombra aquí. ¿Qué cojones es esto, loco? Hola. No sé si ir hacia adelante. Porque no puedo volver, ¿sabes? La puerta está cerrada. Fuck. Debería de ir. No sé. Madre mía, estoy cagado, loco. ¿Cómo coño estoy tan cagado? No sé, hay algo sobre estos juegos. Que de verdad, me cago en Dios. Puta vida, loco. Vale, voy a hacer una cosa. Y es intentar buscar qué coño he de hacer. Porque es que sí, ¿no? Porque aquí pone, hay más niveles. Yo estoy seguro de que eso no es todo. Así que ahora vuelvo. Vale, pues he encontrado un vídeo gameplay. Gracias a Dios. El cual también le ha costado bastante lo suyo encontrar qué coño hay que hacer. Y es raro. No estoy seguro de qué ha hecho completamente, pero voy a intentar hacerlo yo también. Y te lleva como a una especie de sala más diferente. Solo he visto eso. Después lo he parado y he dicho, venga, oye. No sé si era aquí. No sé. Se ha metido en uno de estos corners. De estas esquinas. Después ha salido. Y le ha llevado a la otra sala. No sé. No estoy seguro de cómo. A lo mejor esto. Creo que eran las de las puertas del final, pero... Míralo. Sí. Vale. ¿Qué cojones es esto? Genial. No tengo salida. ¿Qué pone aquí? Es como un... Un disquete de esto. What the bloody, eh? Por cierto, ¿cómo cojones ibas a saber que tenías que hacer eso? Wolfenstein 3D. ¿Qué? Este... What the fuck. Buah. No sé por dónde ir, güey. Por aquí. Supongo que nos pueden ayudar a ir en línea recta. No. Oh, no. No. Lol. Se me alabia el jugo cuando he pasado por aquí. Vale. Hay un problema con esos osos. Míralos con los ojos rojos. Y es que... Alguno me va a saltar encima. O yo qué sé. No. Y es que... En la historia del creepypasta, el... El toy maker... Puso los osos... Es que no quiero hablar, tío. Puta vida. En los osos... Puso los cadáveres de niños que mató. Alrededor de su... Mujer. Porque la mujer se suicidó. XD. No hagáis eso. Puto oso loco. Se suicidó cuando se dio cuenta de que era un... Violador raro. Oh, oh, oh. Mírala. Creo que es esta la mujer. Está en 3D. Qué va. Oh, sí. No lo sé. No sé. Me espero que me vaya a saltar encima. Así que voy a... Fuck me. ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios mío. Se ha acabado la música. Fuck. 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 A ver. Osos de mierda. No os rebeléis contra mí. Os lo digo muy en serio. Masos... What the fuck. Texturas de mierda. ¿Qué ha sido el Minecraft o qué? Joder. Cada vez que se laggea el juego digo... Hostia, no. Porque seguro que se ha cargado algo. Algo que me va a perseguir. Estoy seguro. Ah, 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 ah. Fuck. Se ha abierto la disquetera, loco. Puta vida. Esto es como en el Luna Game de los huevos. O que se me revela ahí yo. Y efectivamente se me ha revelado la disquetera. Hija de puta. Vale. Una anomalía. Que está ocurriendo ahora mismo. Es que no se escuchan mis pasos. Supongo que es un error o algo. Pero... Ya. Es perturbante, ¿sabes? Que ahora ya no existo. ¿Qué cojones pasa? Me espero que cuando me gire me aparezca algo horrible, loco. Toymaker intentando violarme por la noche. Y la violaré en la noche. Tocaré esto. Esperaré que no me viole. Se habrá abierto algo, supongo. Porque también había un lagazo. Lo cual significa... Que ha ocurrido algo, supongo. ¿Esto estaba abierto? Yo qué sé. Yo ya me he liado. ¿Dónde coño estoy yendo, po? Mierda. ¿Has visto todo eso? Que eran un montonazo de esos, loco. Oh, Dios mío. Voy a intentar buscar un poco más de qué hacer. Y después vuelvo. Vale, he encontrado un poco más de qué hacer. Aunque las instrucciones no están claras otra vez. Pero en este caso parece que... En el secreto que hemos encontrado antes no hay mucho que hacer. Era solo eso. Encontrar a la... A la suicida. Y la sala esa llena de osos y se te clase al juego. Pero en este caso ahora hay otro truco que es quedarse quieto y esperar a que la música se desvanezca. Cuando ocurra eso, seguiré. Oh, Dios mío. Vale, no. No teníamos que esperar a que la música se acabara. Teníamos que escribir un código. Sí, en esta misma sala. Teníamos que escribir Do Not Forget. No olvides. Y la música se ha parado. Así que estoy esperando a que ocurra algo muy... Satánico. Como eso. No. Eso no ha pasado. Mierda. ¿Qué cojones ponen aquí, loco? Si alguien llega a saber japonés, por favor, que me diga algo. Yo qué sé. Yo no tengo ni puño. Right there. What the fuck? No. Se está acercando algo. Vale, pues. Este ruido me suena mucho. De Sonic.exe. Pero hay salida. ¡No hay salida! Fuck me. Fuck me. ¿Vale? La maldita hija de Buda esta se me ha revelado, loco. ¿Y ahora qué? Esto no va a acabar bien. ¿Cómo que? County. Hola. Tiene unos ojos un poco rabia, ¿no? Un poco... Lo que se dice, rojos. Shit. Menos mal. Bueno, no ha habido screamer, pero hostia puta. Vale. Esto aún no se ha acabado. Hemos de encontrar más. A ver qué puedo conseguir esta vez. porque... stellen ante cuentas. Así que, lo que se dice antes... No se ha acabado.